La concepción moderna de los municipios define al gobierno comunal como un agente, cuyo rol es convocar e involucrar a los diferentes actores para lograr un desarrollo coherente. En este contexto, la administración que lidera el alcalde Samuel Torres Sepúlveda ha trabajado desde un principio en la concreción de obras y programas que persiguen el desarrollo que necesitan los habitantes de la Comuna de los Lagos, a través de iniciativas que involucren progreso sustentable. En esta labor ha sido fundamental el compromiso de un equipo municipal en que en cada una de las áreas y servicios buscan aportar al requerimiento que nos exige la comunidad. De este modo, entre los ejes desarrollados en este periodo figuran balance de ejecución presupuestaria, gestión social, educación, salud, desarrollo comunitario, infraestructura y espacios públicos. El presupuesto municipal es un documento de gran importancia por tratarse de un instrumento de planificación relacionado con los gastos y operaciones que realiza el municipio, permitiendo diseñar las condiciones y posibilidades de la acción municipal. La estructura presupuestaria proporciona un control en la gestión y toma de decisiones, teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades y los objetivos que se pretenden conseguir. Para el año 2018 existió un presupuesto de 4.000 millones de pesos, de los cuales un 56,44% corresponden a ingresos corrientes, además de un 27,65% de tributos sobre el uso de bienes. En el ámbito de la gestión social, las iniciativas desarrolladas en el periodo apuntan a impulsar proyectos que son requeridos por la comunidad para mejorar su calidad de vida. Es el caso de viviendas, una necesidad que se ha visto reflejada en la existencia de 19 comités vigentes, de los cuales 10 están ubicados en el sector urbano y 9 en el área rural. En este marco, el año 2018 se concretó la entrega de terrenos para la construcción de 32 viviendas para el Comité de Allegados de Riñigüe, una lucha que vienen dando los vecinos de esta localidad por 29 años y que pronto ya podrán ver cumplido este anhelo. Este año también se materializó la entrega de viviendas a los 45 socios del Comité Tierra del Sol de Andilhue. De igual modo, se efectuó la entrega de terreno para la construcción de viviendas de los Comités Nueva Esperanza y Villa Los Ríos de Folilco, cuyo total de beneficiarios asciende a 57 socios. En el año 2018, a través del Departamento Social, se entregaron becas municipales a 118 estudiantes de la Comuna de Los Lagos que ingresaron o cursan estudios superiores. Se trata de recursos que permiten apoyar a estos jóvenes económicamente, especialmente a aquellos en situación económica deficitaria y que destacan por su buen rendimiento académico. Desde el punto de vista de las ayudas, se otorgaron 390 subsidios de agua potable y alcantarillado, siendo 284 pertenecientes al sector urbano y 106 al sector rural. Con ello, se busca aportar al acceso de agua de este servicio a familias carentes de estos recursos. Otra de las actividades desarrolladas por esta repartición municipal corresponde a clases de castellano a un grupo de haitianos que viven en la comuna, como una forma de integrarlos a la sociedad. Fueron 15 alumnos que se vieron beneficiados con esta iniciativa. Desde el punto de vista de la intervención urbana, a través de la Dirección de Obras Municipales, durante el año 2018, se tramitaron un total de 112 permisos de edificación. También se materializó la apertura de la calle D, una obra que implicó la adquisición de una faja entre los mañíos y los bajos, para de este modo generar conexión vial entre el barrio cívico de Los Pinos y 11 de septiembre. Esta es la conexión entre la población 11 de septiembre, la población nevada y Los Pinos, que es la llamada calle D, que nos ha permitido en nuestra administración poderla concretar, donde se removieron más de 4.000 metros cúbicos de material y que nos permite que los jóvenes puedan ir a la escuela nevada, que los adultos mayores puedan pasar al consultor, al SECOF, es decir, al jardín infantil, y nos ha permitido unir estos dos sectores de nuestra comuna. En el ámbito del desarrollo sustentable, la administración del alcalde Samuel Torres ha puesto énfasis en el cuidado al medio ambiente, impulsando con ello iniciativas de inversión que sean amigables con el entorno donde se emplazan. En este orden, a través del Departamento de Medio Ambiente, ASEO y Ornato, se habilitó un programa informático para gestionar de manera más óptima las denuncias y solicitudes relacionadas con el ámbito ambiental. De este modo, se generaron 27 solicitudes. También se ejecutó el proyecto Comuna Energética, permitiendo crear una estrategia energética local con la colaboración de la comunidad en diversos talleres para identificar las potencialidades y necesidades energéticas con las que cuenta la comuna y la proposición de alternativas viables de solución. Otra de las gestiones desarrolladas en esta área figura la continuidad del Plan Nacional de Esterilización de Mascotas, que en el periodo alcanzaron 1.500 operativos realizados tanto en el área urbana como rural. Otra de las iniciativas asociadas al cuidado al medio ambiente es la implementación del Plan Médico Veterinario en tu municipio, el que consistió en realizar la contratación de servicios veterinarios de atención gratuita para mascotas. Durante el año 2018 y 2019, trabajamos la gestión en continuidad a lo que tiene que ver con el tema de esterilización de mascotas, perros y gatos, ya que llegó a un número de 1.500 en cantidad. Aparte de eso, se logró instaurar el tema de veterinario en tu comuna, que constó con seis meses de atención gratuita, ya primaria, y también con vacunación antirrábica, llegando a la cantidad de 1.000, vacunas séptuples, antiparasitarios, y también triple felina, para mantener a nuestras mascotas en mejor estado. También se ha impulsado a través de diversas campañas una ordenanza para el manejo integral de los residuos sólidos, con planes de acciones para ello, entre las que destacan educación, recolección y reciclaje de residuos domiciliarios, de aceite vegetal, envases fitosanitarios, aparatos electrónicos, y también recolección de pilas. El Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro es una iniciativa innovadora de protección y manejo sustentable de recursos naturales, impulsada desde el año 2008 por las municipalidades de Los Lagos y de Máfil. Durante el año 2016, se llevó acá un proyecto DET que hizo un sello de certificación para los productores que habitan el paisaje de conservación. Dentro de ellos, salió don Anselmo Romero, ya que él es parte del territorio, y llegaba en el segundo periodo de certificación. Se trata de una estrategia de intervención que busca fortalecer las capacidades de los habitantes del paisaje de conservación para la incorporación de buenas prácticas en sus sistemas productivos. Y tengo que seguir con ellas porque antes que se pierdan las abejas, porque vino una mortandad de abejas y quedamos pocos. Yo antes tenía como 25 cajones y quedé con tres cajones y ahora nuevamente ya tengo ocho. Me dediqué a trabajar con lombrices porque me interesó el programa de cuando lo mostró el Progresal. Los llevaron, los dieron una muestra, a nosotros los dieron unas lombrices. Hacieron como cuatro o cinco y yo me hice una cosa para crearla y ahí me hermé con la lombriz. En este orden, desde la oficina, se han llevado a cabo diversas iniciativas tendientes a proteger esta área de alto valor ambiental. Entre estas acciones figuran proyectos de innovación para la competitividad, certificación a productores del Valle Río San Pedro, rally fotográfico para difundir y poner en valor el patrimonio natural y turístico del paisaje de conservación Valle Río San Pedro. Además, se trabajó fuertemente con los colegios en efemérides ambientales, buscando la concientización y educación respecto del valor ambiental de la comuna. Crear las condiciones institucionales para la formación integral de los alumnos y alumnas de la comuna es el principal objetivo que busca el Departamento Administrativo de Educación Municipal, responsable de la educación pública en los lagos. La comuna cuenta con ocho establecimientos educacionales completos, cinco de ellos ubicados en el sector urbano, donde cuatro imparten enseñanza básica y uno imparte enseñanza media. Los tres establecimientos restantes se localizan en el sector rural, los cuales imparten enseñanza básica. Además, existen dos escuelas agrupadas en un microcentro, las que se clasifican en uni y bidocente. Para avanzar en estos objetivos, el Departamento Administrativo de Educación cuenta con una serie de subsectores que prestan colaboración directa en buscar las condiciones para una mejor calidad en la educación. Entre estos subsectores figuran las Unidades de Asistencia Social y Psicosocial, que complementa el trabajo que realiza el orientador en cada establecimiento, potenciando y apoyando a la comunidad educativa para que ésta cumpla con sus objetivos de educar y formar. Nuestra meta fundamental con el Programa de Integración Escolar es llegar a un diseño universal de aprendizaje. Eso quiere decir que ya no se harían las adecuaciones curriculares por niños, sino que tendríamos una planificación universal para toda esa gran diversidad que tenemos en las aulas. También destaca el Programa de Integración Escolar Comunal, una estrategia que se dispone para el mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en las unidades educativas, favoreciendo la participación y logros de objetivos de aprendizajes de todos los estudiantes, especialmente aquellos que presentan necesidades educativas especiales. El Área de Educación Extraescolar es la encargada de hacer efectiva la atención permanente y sistemática de las inquietudes artísticas, culturales, deportivas, sociales y ambientales de los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a la educación municipal de nuestra comuna. En este contexto, durante el 2018, llevó a cabo talleres y actividades extraprogramáticas, destacando eventos deportivos en sus diversas ramas, pintura, fotografía, banda instrumental, computación. También es la encargada de coordinar la escuela de verano, los juegos deportivos escolares, ciclismo escolar, día de la actividad física, intervenciones culturales, muestra de cueca, festival de la voz, olimpiadas rurales, entre otras. El principal objetivo de la unidad extraescolar es atender todas las necesidades de nuestros estudiantes en diferentes alineamientos, artísticos, deportivos, culturales, ambientales, sociales y tecnológicos. Desde el 2015 a la fecha, hemos mejorado en un 70% la cobertura, teniendo actualmente una participación de 2.100 niños en las diferentes actividades. Durante el año 2019, esperamos seguir implementando nuevas actividades, nuevos programas y nuevos proyectos para que esta cobertura y las necesidades de los niños de nuestra comuna se vean todas cumplidas. Otra área fundamental en el DAEM es la de infraestructura, que lleva adelante metodologías para ejecutar mejoramiento, mantención de la infraestructura escolar, además de gestionar reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. En este orden, durante el periodo, se realizaron diversas obras de mejoramiento en los colegios municipalizados, además de habilitación de laboratorios de ciencias y otras mantenciones esenciales para mejorar la calidad de la educación que se imparte. Aquí estamos en el laboratorio de física y química del Liceo Alberto Ganas, el segundo laboratorio, que nos ha permitido a través de los fondos FAE hacer una inversión de alrededor de 50 millones de pesos. Nosotros tenemos un liceo científico humanista y esto les va a permitir el empoderamiento a los jóvenes en el área de la búsqueda de la ciencia. Aquí estamos en el laboratorio de inglés, hay 36 equipos modernos para entregarles las herramientas y las competencias a nuestros hijos de la comuna. Esto es para fortalecer la dinámica desde el punto de vista municipal y decir que la importancia que tiene entregar las herramientas efectivas para nuestros jóvenes. Bueno, este es el laboratorio de computación que tiene también la escuela Coyilelfo, que nos ha permitido a través de la línea CET conseguir los recursos para la implementación y poder entregar equidad a nuestros alumnos. Hoy nos acompaña nuestra profesora Paula Cindy, que apoya el tema pedagógico de nuestros alumnos y que a su vez en el recreo también les permite hacer uso de los equipos computacionales para los jóvenes y de igual forma tenemos un programa para los padres de la escuela Coyilelfo en el uso de estos equipos. Así que es una herramienta que ha permitido mejorar y entregar equidad con respecto a la educación y formación de nuestros hijos. En esta línea destaca la puesta en marcha de un establecimiento modular que alberga a los estudiantes de la escuela fusionada. Esta iniciativa implicó una inversión de casi 600 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y con ello se da continuidad a las labores académicas, mientras avanza el proyecto de construcción definitivo de la escuela fusionada, cuyo monto total de inversión supera los 6.000 millones de pesos. Aquí estamos en la escuela modular, la Escuela Francia, que también fue parte de la gestión de este año, en la cual nos ha permitido sobre una inversión de más de 500 millones de pesos que hoy alberga 435 alumnos, que ha permitido tener más que una escuela de emergencia, así que una escuela que tenga jornada escolar completa, al menos y cumpla los requisitos establecidos dentro de la educación. A la espera de la nueva casa, que va a ser pronto, con una inversión sobre los 6.500 millones de pesos en nuestra escuela Francia. Todo lo anterior se ha logrado gracias a un buen manejo del control de los recursos financieros, que en el periodo alcanzaron los 7.882 millones de pesos provenientes de diversas fuentes de financiamiento, entre ellas la subvención fiscal, subvención escolar preferencial, fondo de apoyo a la educación pública, entre otros. Una atención integral y comunitaria, bajo un modelo de calidad que permita el logro de una comuna activa, participativa y que incorpore hábitos de vida saludable, es uno de los objetivos que se ha trazado el Departamento de Salud Municipal de Los Lagos. Esta labor se realiza a través de una red comunal de salud, que involucran un hospital, un CESFAM, dos SECOSF, seis postas de salud rural, a los que se suman un centro comunitario de rehabilitación y la unidad de atención primaria oftalmológica. Entre las principales mejoras y actividades desarrolladas en 2018, figura la adquisición de una camioneta 4x4 por un monto de 20 millones de pesos, con lo cual se mejoró el desplazamiento de los profesionales para visitar a usuarios cuyas viviendas se encuentran en zonas de difícil acceso, principalmente en el periodo de invierno. Entre las actividades desarrolladas en el periodo figuran la semana de la lactancia, corrida contra el cáncer de mama, talleres para el programa Más Adultos Mayores Autovalentes. También, en conjunto al Servicio de Salud, se trabajó en la puesta en marcha de un proyecto de radiofrecuencia que tiene como objetivo dotar a las postas de salud rural de la comuna con servicios de internet. En el año 2018 quedaron conectadas las postas de Las Huellas y Pellinada y el Centro Comunitario de Salud de Gilquilco. En materia de infraestructura, en noviembre del 2018 se procedió a efectuar la inauguración del Gimnasio de la Salud, proyecto que se presentó al Ministerio de Salud a través del apoyo de la gestión en buenas prácticas. Su puesta en marcha implicó una inversión conjunta de 20 millones de pesos. Este gimnasio, lo principal con lo que cuenta es que funciona en base a programas para la salud, en donde tenemos el programa cardiovascular, que es para los con enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, diabetes, desnipidemia, y también funciona acá el programa Vida Sana, que es para las personas con sobrepeso y obesidad. También durante este periodo se realizaron ferias saludables en el Paseo Peatonal, en Población Nevada y la localidad de Folilco, con el objeto de acercar las prestaciones de salud a la comunidad y dar a conocer aquellas que la población desconoce. En el 2018, el equipo de salud mental del CEFAM Tomás Rojas Vergara realizó una serie de capacitaciones en relación a la prevención de suicidios, especialmente en adolescentes, capacitando a los establecimientos educacionales donde la población adolescente está cautiva y puede ser detectada fácilmente. El desarrollo de los habitantes de toda la comuna es uno de los sellos que marca la administración municipal que dirige el alcalde Samuel Torres. Uno de estos corresponde al sector rural y la repartición a cargo de llevar adelante iniciativas de inversión y apoyo en la Oficina de Desarrollo Rural a través de los programas PRODESAL, PRODER y PDTI, además de los recursos municipales que se destinan a ello, también están los que se obtienen con otros servicios como INDAP, CONADI, la Comisión Nacional de Riego, entre otros. El programa de desarrollo rural PRODER, que brinda asesoría técnica gratuita a agricultores que no participan de otros programas similares, ha desarrollado en el 2018 atención a 560 agricultores con una inversión municipal de 28 millones de pesos con los cuales también se ha apoyado la puesta en marcha de ferias gastronómicas para los agricultores. En este ítem destacan la fiesta de la frambuesa, del cordero laguino, la fiesta de la chilenidad en Chanco, Día del Campesino. Por su parte, el programa de desarrollo local PRODESAL es una iniciativa conjunta del municipio con INDAP, atendió en el periodo a 382 familias de 30 localidades rurales con asesoría técnica para que las familias campesinas amplíen sus habilidades y oportunidades para mejorar sus sistemas productivos. En este contexto, se realizaron asesorías en la postulación a proyectos de inversión, tales como fortalecimiento productivo, capital de trabajo, sistema de incentivo para la sustentabilidad agroambiental de suelos agropecuarios. También figuran capacitaciones en terreno, días de campo y seminarios de capacitación para usuarios. El PDTI es un programa de fomento productivo vinculado al asesoramiento técnico tanto productivo como étnico dentro de la comuna. Busca principalmente el asesoramiento con pertinencia cultural y está orientado a las personas que tienen calidad indígena o que pertenecen a los pueblos originarios dentro de la comuna. El programa de desarrollo territorial indígena es otra línea que lleva adelante la Oficina de Desarrollo Rural. El que está orientado al fortalecimiento de las distintas estrategias de la economía de las 69 familias pertenecientes a los pueblos originarios de la comuna de Los Lagos. Nos llegaron cuatro hectáreas para la comunidad de la cual tocamos más o menos 38 mallas por comunero y aquí estamos haciéndole la cosecha de las papas ahora. Gracias a Dios lo que Dios los quiera darnos tampoco podemos pedir mucho por el clima y un poco de falta de agua igual que tenemos problemas con el agua pero este próximo año si Dios quiere vamos a tener la solución según igual lo está gestionando ahí don Máximo González y que el hombre se va a poner las pilas para este año para tener riego en nuestra siembra más que nada. Este año el PDTI generó a través de recursos gestionados desde la unidad una inversión superior a los 188 millones de pesos los que se sumaron a los aportes de INDAP y el municipio. Estos fondos permitieron entregar subsidios a los integrantes de las comunidades otorgar incentivos económicos destinados a cofinanciar proyectos de inversión en temas como el desarrollo agrícola agroindustrial y pecuario. De igual modo y a través de fondos CONADI se financiaron proyectos de equipamiento básico y habitabilidad de los predios adquiridos por beneficiarios del subsidio de tierras. También se logró a través del gobierno regional de los ríos fondos para subvención de actividades culturales permitiendo desarrollar en el verano del 2018 la fiesta del salmón y trilla a yegua suelta. Otra de las áreas que trabaja fuertemente con la comunidad es la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO que tiene como objetivo el mejoramiento en la calidad de vida de la población especialmente de los sectores sociales más vulnerables. Esta unidad municipal es la encargada de promover y potenciar la participación de la comunidad organizada en las distintas esferas del desarrollo de la comuna. En esa línea dirige a las unidades de organizaciones sociales deporte cultura adulto mayor discapacidad mujer fomento productivo turismo o mil entre otros. Una de las iniciativas fuertemente impulsadas por el alcalde Samuel Torres es el turismo con el cual se busca el desarrollo integral de esta actividad en la comuna apoyando emprendimientos y servicios de pequeñas y medianas empresas ligadas al sector. La unidad también se relaciona con actores públicos y privados gestionando instancias para el desarrollo y difusión del turismo a nivel local regional y nacional. Es en este contexto en el año 2018 se llevaron a cabo la incorporación de la comuna de los lagos a la oferta destinos del programa vacaciones tercera edad de Sernatur programa turismo familiar entre otros. Desde el punto de vista de oportunidades para emprendimientos figura la puesta en marcha del proyecto plataforma arte origen en su primera fase y que busca proveer de un espacio de comercialización permanente a artesanas en lana. De igual modo se realizaron cursos de manipulación de alimentos dirigidos a emprendedores que trabajan en ferias y puestos gastronómicos. Este año se concretó la participación de la emprendedora Laguina Laura Ortega Polanco en la feria Gourmet que se realiza en Valdivia instancia que se concreta gracias a la red de desarrollo económico de los ríos. La gente ni siquiera me preguntaba mucho llegaban y compraban porque mucha gente ya había probado mis productos así que eso quiero agradecer y ojalá que este 2019 pueda haber la oportunidad de que me inviten nuevamente a la feria de Valdivia porque he tenido la experiencia y ya sé que ahí uno puede vender las cosas gourmet que uno lleva. En lo referido a la difusión de la oferta turística de la comuna el 2018 se trabajó en el desarrollo de un mapa rutero para el destino Cuatro Ríos de un folleto motivacional con información general de cada una de las cuatro comunas que componen dicho destino. También se ejecutó la participación de la comuna en el Congreso de Achet con la artesana en lanas Paula Madariaga quien tuvo la oportunidad de exponer sus trabajos a representantes de empresas turísticas de distintos puntos del país. Uno de los hitos que marcó el periodo en el ámbito turístico fue la puesta en marcha de la Feria del Agua como expresión de identidad comunal la que busca poner en valor este importante recurso natural reforzando su conexión intrínseca con todo el quehacer productivo y de ocio que tiene nuestra comuna. También esta unidad fue la impulsora en la llegada del tren turístico El Valdiviano a los lagos idea que nació para medir la aceptación de los visitantes y la incorporación como viaje habitual del tren a nuestra comuna. Otra de las áreas que es importante para esta gestión municipal es la cultura desde donde se han impulsado diversas actividades con el propósito de desarrollar el ámbito artístico-cultural en la comuna. Entre las actividades desarrolladas en el periodo figura apoyo a ferias gastronómicas festival de canto y danza carnaval del verano exposición de rally fotográfico itinerancia de conciertos educativos teatro danza talleres de arpa de música latinoamericana y danzas folclóricas. La Secretaría de Planificación Comunal es la encargada de elaborar e impulsar diversas materias de inversión que están insertas en la planificación del desarrollo comunal y que han sido priorizadas por la comunidad organizada en base a sus necesidades. Con ello se busca ofrecer mejores espacios para los vecinos. En este orden en el año 2018 se terminaron varias obras que van en esa línea. Una de ellas es la construcción de la Plaza de Juegos Inclusiva una iniciativa que busca integrar a las personas con capacidades diferentes a formar parte de las zonas de dispersión dentro de la comuna. Este proyecto implicó una inversión superior a los 24 millones de pesos provenientes del Fondo Regional de Inversión Local Participación. Otra obra finalizada en el periodo es la construcción del Centro Comunitario Riñigüe el que implicó una inversión de 62 millones de pesos del Fondo Regional de Inversión Local Fril. También está el proyecto de reposición Feria Costumbrista Antilgüe con una inversión de 458 millones de pesos. Bueno, aquí estamos en la Feria Gastronómica en la localidad de Antilgüe un tremendo proyecto que se inició se fecundó desde las mujeres y amigas del tren de la localidad de Antilgüe. Ellas fueron las que impulsaron este sueño este desafío que en nuestra administración se ha podido materializar con una inversión sobre 500 millones de pesos que le permite entregar alrededor de 28 puestos gastronómicos para el servicio de sus propios socios. Aquí está el emprendimiento y la creatividad propia de la gastronomía de Antilgüe. De igual forma figura el proyecto Habilitación y Mejoramiento del Cementerio Municipal. Esta iniciativa comprendió la edificación de una nueva fachada en el acceso principal y secundario del recinto. Servicios higiénicos tanto para el público como para el personal implicó una inversión de 71 millones de pesos. Entre las obras ejecutadas en este periodo figura la construcción de la Estación Médico Rural Pichihue por un valor superior a los 51 millones de pesos. La construcción del Centro Comunitario Libingüe cuya inversión significó 59 millones de pesos. También figura el proyecto Habilitación Corredor Avenida Los Lagos por casi 60 millones de pesos. En el 2018 también se aprobaron una serie de iniciativas que permitirán mejorar la infraestructura pública de la comuna. Entre estas figuran la construcción del Centro Comunitario para el Salto. Esta iniciativa consiste en la edificación de un recinto de 104 metros cuadrados distribuidos en sala de reuniones, cocina, oficinas y servicios higiénicos. El proyecto Ampliación de Red de Agua Potable Rural para Los Coligües la Habilitación de Butacas para el Salón Auditorio Municipal de Los Lagos y el proyecto Construcción Cuartel Bomberos Segunda Compañía de Los Lagos. En el marco de la preparación de esta cuenta pública el equipo municipal realizó una actividad piloto de los modelos de cuenta pública participativa bajo la modalidad piloto de consulta ciudadana con miras a alcanzar procesos más inclusivos y democráticos en la toma de decisiones lo cual nos posiciona como pioneros en la región y dan mayor realce y validez a la gestión municipal y alcaldía. Esta actividad se desarrolló con dirigentes y ciudadanos quienes evaluaron desde sus áreas del quehacer comunal la gestión municipal del año 2018 y entregaron propuestas a través de un plenario de exposiciones. Sin lugar a dudas los proyectos planes y programas ya están visibles no obstante aún restan iniciativas importantes que son requeridas por la comunidad y por las cuales esta administración y su equipo técnico continúa trabajando de forma constante para conseguir los fondos que se requieren para su materialización. Si es cierto hemos avanzado una enormidad en grandes desafíos también nos quedan distintos sueños como el puente Coirel-Fudós que nos permite congestionar parte del centro de nuestra comuna a través del sueño y el anhelo que sería y que es la costanera a través del parque recreativo en el sector Alderete. El sueño nuestro es que se haga y que los lagos tengan una pequeña costanera en el río Coirel-Elfo y que sea una senda peatonal para nuestros vecinos en el futuro y así va a ser. Esa es la mirada y ese es el contexto que nosotros le hemos entregado a la limpieza y a la búsqueda de mejorar espacios públicos para nuestros vecinos. Espacios públicos que estamos desarrollando en el nuevo mirador que tenemos a la altura aquí al frente de Quinchilca al lado del río San Pedro. Y en estos desafíos no podemos perdernos que hay que seguir multiplicando los pozos profundos a través de los APR que nos permiten entregar vida a nuestra familia a nuestra gente y a nuestros sectores y así sigue pendiente y estamos en la búsqueda de solución al proyecto de la PR Tomén Lipingüe San Pedro por nombrar alguno. ¿Cómo nos sentirnos orgullosos junto al Consejo Municipal y a la Comuna cuando se nos asignan los recursos para rehabilitar lo que es la planta de tratamiento de agua servía en la localidad de Antilgüe? La sociedad se constituye y el Estado se forma y el gobierno se crea a través de la familia y si no consolidamos el desarrollo familiar es un desafío que tenemos que plasmarlo todos juntos y en educación tenemos que seguir multiplicando el desafío tanto el urbano como el rural. Hemos ingresado y hemos apostado el año 2018 con una inversión sobre 500 millones de pesos para la reparación de los establecimientos. Más de 500 millones de pesos en educación y una cosa en educación es potenciar la infraestructura otra es seguir potenciando el equipo de nuestros profesores a todos nuestros docentes que son más de 300 que ejercen esta hermosa vocación hacia nuestros hijos y aquí tenemos que reforzarlo día a día. La educación tiene que ser profundizada desde el corazón y para el trabajo con nuestras comunidades mapuches que son fundamentales primero con franqueza en el diálogo segundo la búsqueda de dar soluciones rápidas y concretas al quehacer y de la dinámica de nuestras comunidades seguiremos trabajando de la mano para buscar mayor liquidad mayor desarrollo para nuestras comunidades con quienes tenemos un trabajo serio irresponsable la conectividad de camino los callejones las calles de servicio la servidumbre es nuestro compromiso para seguir buscando ese desarrollo al mundo rural donde hoy somos el 50% el compromiso que ha tenido el presidente Sebastián Piñera en la asignación de estos tres hospitales Los Lagos toma real importancia por esa razón es un trabajo en equipo de todos para buscar la solución a el término que todos deseamos que es la construcción del nuevo hospital son más de 15 mil millones de pesos de inversión sobre 17 mil metros de construcción 45 camas con una sala exclusiva para los dializados eso es entregar efectividad a la salud y al requerimiento de nuestros vecinos quiero agradecer al consejo municipal que aún teniendo las diferencias que son productos normales de una democracia es siempre sumar al desarrollo de la comuna de los lagos gracias al consejo municipal de la misma forma los fondos que vienen y se aportan son producto del consejo regional con políticas claras del gobierno regional quiero agradecer a los funcionarios públicos a los funcionarios de la municipalidad de los lagos quiero agradecer a los funcionarios de salud quiero agradecer a todos los funcionarios de educación y a los que están al lado cerca del municipio quiero decirle que ese trabajo esa lealtad es querer amar y respetar esta hermosa comuna llamada los lagos la cual queremos todo y solo nuestro sueño es construir un bienestar un pasar mejor para toda nuestra generación dar gracias a Dios por la oportunidad de permitirme de poder estar quiero agradecer a mi familia por todo el apego y el compromiso que ha tenido y esa lealtad del silencio que muchas veces no se conoce gracias a mi esposa y a mis tres hijas y quiero decirle que de verdad las amo mucho todas estas son iniciativas por las cuales hemos puesto nuestro mejor esfuerzo tocando diversas puertas a fin de materializarlas y que finalmente nuestros vecinos tengan una mejor calidad de vida y la comuna alcance el anhelado desarrollo de vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video